hola amigos comenzando con el tema de razonamiento lógico vamos a empezar con lo que son los problemas con cerillos como ya les comenté no hay que utilizar en este caso fórmulas matemáticas para poder desarrollar todo este tema es simplemente habilidad y lo vas a entender con el paso de los ejemplos de los problemitas el problema 1 dice en el siguiente gráfico cuál es el menor número de cerillos que se debe cambiar de lugar para obtener una verdadera igualdad profe como esto recuerda que esto es un problema bien sencillo algo básico para empezar con este tema mira una y la profe como hago él para obtener una verdadera igualdad profe no sé qué pasaría si por ejemplo yo le coloco un palito acá y le coloco así es decir me va a quedar una rayita una rayita y una en medio eso no sería una igualdad eso sería una desigualdad pero acá me dice una verdadera igualdad por lo tanto eso no está permitido ya entonces cómo haríamos qué cosa haríamos en este caso vamos a hacer lo siguiente mira tan sólo con un movimiento sale tu respuesta a ver empezamos lo que vamos a hacer es un palito de esta por cierto antes de continuar cada vez que tengo un problema si tú gustas darle pausa y empieza a desarrollar o a intentarlo o intentar desarrollar tu problemita sí porque acá yo voy a avanzar de corrido los problemas ahora sí vamos a hacer cómo hacer el problema número 1 con tan sólo un movimiento sale porque porque este palito lo voy a mover para este lado ya está profe que no entiendo mira un palito de acá lo muevo por allá es decir un palito desaparece y ahora ese palito se encuentra en este lado mira ahora ese palito está por acá allí está ya está y ahora que tenemos que 3 menos 2 sale 1 así es si es correcto y esto sería una verdadera igualdad más no una desigualdad por lo tanto tu respuesta sería la a la de que profe la de lo que ella no te da amor si seguimos por acá la número 2 dice forma el número 25 con 5 palitos de fósforo profe como cómo es eso formas el número forma el número 25 con 5 palitos de fósforo no entiendo mira lo que vamos a hacer o bueno lo que se puede hacer en este caso es profe como formar el número 25 con 5 palitos no sé no entiendo ya lo que vamos a hacer es lo siguiente en números romanos profe en números romanos sería x x y v no y acá te da 25 pero si te das cuenta que hay un palito dos palitos tres cuatro cinco seis con seis palitos me saldría de esa manera pero acá te da tan solo cinco palitos por lo tanto otra manera de frente te voy a decir una respuesta sería así colocas en este caso la l profe porque la l porque la l de números romanos que significa exacto la l en números romanos significa que es 50 50 sobre mira mira 50 sobre acá con dos palitos lleva un palito dos palitos tres palitos 50 sobre sobre dos profe y dos en números romanos como es son dos palitos recuerda en esta ocasión te dio 50 sobre dos profe no entiendo mira l equivale a 50 sería 50 sobre 2 y eso no sale 25 dime formamos el número 25 con cinco palitos así es l sobre 2 ya está ahora vamos a continuar con el número 3 ahora ya no son con cinco palitos si no son con cuatro palitos igual forma el número 25 con cuatro palitos de fósforo a ver profe como hacemos este problema mira sencillo ya sabemos que de esta manera no no se puede así que vamos a hacerlo acá forma el número 25 con cuatro palitos de fósforo de una vez te digo y así 1 2 profe que es eso es una v una v que significa así es significa 5 muchachos significa 5 5 la uve números romanos es 5 ahora 5 que haciéndolo al 5 me obtengo obtengo 25 profe el 5 lo llevo al cuadrado y obtengo 25 así es así es mira si el 5 lo llevo al cuadrado voy a obtener 25 pero cuadrado es 2 y recuerda que 2 son dos palitos por lo tanto esto sería igual a sería de la siguiente manera v es 5 y estos dos palitos significa 2 y recuerda que 5 al cuadrado con 3 es 25 ya está acabamos podemos podemos formar el número 25 con 4 palitos continuamos con el número 4 dice cuántos palitos debes mover como mínimo para dejar 130 profe no 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 entiendo cuántos palitos debes mover como mínimo para dejar 130 perfecto como voy a formar 130 a ver usted me está hablando por acá en números romanos por acá en números romanos entonces si yo quiero formar 130 en números romanos puede ser por ejemplo una c x x y x acá hay 130 pero voy a utilizar un palito dos palitos tres palitos 4 5 6 7 8 9 palitos a ver acá hay 1 2 3 4 5 6 7 8 pero acá tan sólo hay 8 palitos ojo te das cuenta que acá te dice mover no te dice ni agregar ni quitar tan sólo tenemos que mover así así como en este caso también teníamos que cambiar de lugar es decir mover los palitos de fósforo acá también pero la pregunta es de con cuántos movimientos puedo obtener 130 a ver profe como hago recuerda que no toda solución está recuerda que no toda solución está con los números romanos así que podemos también hacer operaciones principalmente las básicas como una potencia o una división ahora acá qué cosa crees que podamos hacer a ver profe no 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 tengo idea cómo tengo 130 como obtengo mira de siguiente manera coloco una de estas uno de estos palitos lo muevo por acá mira 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 si yo muevo uno de estos palitos para acá voy a borrar este palito y que me va a quedar uno de esos palitos lo moví para acá ya está profe que me quedo a profe y ahí dice uno acá hay un 1 mira 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 141 profe esto es un menos así es 11 que cosa es 11 11 y dime cuánto es 141 menos 11 a profe 141 menos 11 cuánto es 130 por lo tanto tu respuesta en este problema es tan sólo uno con tan sólo un movimiento obtuvimos en este caso 130 si acá está obtuvimos 130 con tan sólo un movimiento recuerda no siempre va a ser con números romanos también será con simplemente números al amigos nada más continuando con el problema 5 vamos a ver qué nos dice en la siguiente operación moviendo la mínima cantidad de cerillas determine el número máximo de veces que obtendremos una igualdad correcta profe cómo es eso mira dice moviendo la mínima cantidad de cerillas profesor ya sabemos que normalmente en los ejercicios nos dicen así sí pero en esta ocasión dice también determinar la cantidad máxima o el número de veces máximo que se puede obtener una igualdad correcta y cómo hacemos eso pues uno es bien sencillo mira como que tenemos el número 4 y el número 4 con una suma lo lógico es que esto sea 0 0 más 4 sería igual a 4 pero como nos dice la mínima cantidad vamos a hacer lo posible para que sea tan solo en un movimiento y mira así nada más podemos hacer este palito no levantaríamos es decir lo siguiente este palito simplemente lo levantamos mira si le levantamos nos va a quedar de esta manera así que nos dice a profe acá dice 0 más 4 igual a 4 y dime es una correcta igualdad o una igualdad correcta así es profe por lo tanto acá va uno pero eso puede ser otro más claro que sí mira por acá por ejemplo profe pero cómo puedo hacer recuerda que hay una suma qué tal si lo convertimos a una resta profe y cómo voy a convertirlo a una resta quitando el palito del medio mira si quito el palito del medio sería menos 4 igual a 4 la pregunta es qué número menos 4 me da 4 ah profe el número menos 4 el número sería 8 porque 8 menos 4 te da 4 así es y cómo convertimos ese número a 8 mira este palito que va a estar en la suma lo vamos a colocar para acá y que nos daría 8 menos 4 igual a 4 eso es lo que vamos a hacer mira borramos el palito que está acá como la suma borramos y lo colocamos para este lado así que nos quedaría cuánto así es 8 menos 4 es igual a 4 y esta recuerda que todo es con tan solo un movimiento si esa es la mínima cantidad así que está bien continuamos profe habrá un caso más si habrá un caso más acá es el número 6 pero no lo podemos dejar como el 6 lo podemos quizá cambiar a otro número como profe mira si le borramos este palito nos quedaría el número así es el número 5 5 más 4 cuánto me da 9 pero para que esto sea 9 quizá le tengo que poner un palito acá arriba y este palito tiene que ir allá entonces el profe sería de esta manera así es este palito viene por acá vamos a poner por acá y lo colocamos acá allí ya está eso es lo que vamos a hacer quitamos el palito que está bajito 5 más 4 es igual a 4 no es igual a 9 así que este palito que estaba acá lo cambiamos para acá así que por acá sería simplemente el número 9 ya está correcto así es por lo tanto cuántas veces como máximo hemos obtenido una verdadera igualdad a profe 1 2 3 3 veces hemos obtenido una verdadera igualdad así que tu alternativa sería la de la de de dinosaurio si continuamos con el número 6 muchachos el número 6 dice cuántos cerillos como mínimo se debe mover para obtener una figura de 4 unidades cuadradas de área bueno supone que es de área porque te da las unidades al cuadrado sabiendo que cada cerillo mide una unidad profe como hacemos eso sabiendo que cada cerillo mide una unidad a ver profe no entiendo primer paso mira si me dice que cada cerillo mide una unidad en esta base del triángulo hay cuatro cerillos por lo tanto esa base mide cuatro unidades ya está la altura de ese triángulo es uno dos tres cerillos por lo tanto es tres unidades ya está profe pero yo quiero obtener un área de cuatro unidades cuadradas la pregunta es cómo hacemos a profe sencillo primero hay que ver el área total es decir de todo el triángulo mira por acá ¿cómo llamamos el área de un triángulo? para recordar acá área de un triángulo profe base por altura entre dos siempre es bueno recordarlo ¿no? por si acaso ¿si? por si acaso ahora ¿cuánto es la base? cuatro así que acá le colocamos cuatro por la altura a profe la altura es tres sobre dos un pequeño esfuerzo mental cuatro por tres doce sobre dos seis por lo tanto tu respuesta sería seis unidades cuadradas es decir el área de todo este triángulo actualmente de toda esta figura es de seis unidades cuadradas pero ¿qué cosa nos dice? que nosotros queremos obtener una figura de tan solo cuatro pero para ello ¿qué le tenemos que restar? si mira si me dice seis unidades cuadradas le tengo que restar dos unidades cuadradas para así obtener lo que en realidad me pide que son cuatro pero ahora la pregunta es ¿cómo le quito estas dos unidades cuadradas? ¿cómo hacemos eso? mira hacemos lo siguiente hay que recordar un cuadradito está formado por cuatro palitos ¿cierto? y un palito mide uno una unidad una unidad y por acá también una unidad ojo y también te dice que bueno si esto es una unidad y esto es una unidad ¿cuánto es el área de todo ese cuadradito? a profe el área del cuadradito sería base o bueno lado por lado lado al cuadrado en este caso sería uno por uno profe es uno por lo tanto el área de ese cuadradito sería una unidad cuadrada entonces mira si yo le quiero quitar dos unidades cuadradas ¿cuántos cuadraditos le voy a quitar? recuerda que cada cuadradito vale una unidad cuadrada entonces le tengo que quitar dos de esos ¿cierto? profe ¿y cómo hago eso? mira por acá ¿qué pasaría si yo coloco por acá un palito de fósforo? mira un palito de fósforo, un palito de fósforo y un palito de fósforo ¿acá habrá dos cuadrados o no? así es profe mira acá hay un espacio de un cuadradito y acá hay otro espacio de otro cuadradito si esto es uno, este es uno recuerda por lo tanto habrán dos y esos dos son los que me piden así que ¿cuántos movimientos tengo que hacer? por ejemplo el de acá lo borro y lo voy a colocar a este lado ya está profe ¿el de acá lo coloco arriba? así es lo borro y lo voy a colocar acá arriba ahí está profe ¿el de acá también lo borro? sí y lo coloco acá arriba profe no sé qué figura es eso ni sé cómo sacar el área está bien pero para ello sabíamos que el área total o el área inicial era de 6 para obtener 4 hemos quitado 2 y esos dos están conformados de 2 cuadraditos acá hay un cuadrado mira si te das cuenta acá hay un cuadradito ok otro cuadradito acá habían 2 cuadraditos recuerda y le hemos quitado eso y por eso es que actualmente nos queda un área de 4 unidades cuadradas así que ¿cuántos movimientos hemos tenido que hacer? el de acá lo hemos movido para acá el de acá lo hemos movido para acá y el de acá lo hemos movido para allá así que tan solo hemos hemos movido 3 palitos de fósforo así que tu respuesta sería la B la B de qué profe? la B de lo que ella no te da ¿ves? continuamos con el número 7 ¿qué nos dice la 7 profe? en la 7 nos dice lo siguiente ¿cuántos palitos debemos retirar como mínimo para dejar 6 en la figura? profe ¿para dejar 6 en la figura? ¿sabes qué cosa es lo que pasa acá? la mayoría de los alumnos a los que les hago esta pregunta ¿saben qué cosa me dicen? profe voy a quitarle 17 palitos ¿por qué 17? porque lo normal es que ellos piensan es esto 1 2 3 4 5 6 bueno profe acá tengo el numerito 6 acá tengo el número 6 así que le voy a quitar todo lo demás acá le voy a quitar todo eso todo eso todo eso todo eso y me quedó esto ahora profe pero ¿esto no es correcto? no es que la mayoría de personas lo que hace es pensar esa forma es decir pensar en ese número en el número 6 sin embargo acá te dice el número 6 o simplemente te dice 6 profe simplemente me dice 6 así es entonces este tema te ayuda a resonar un poquito más es decir nos va a enseñar a ver el problema de una manera distinta así como lo hace el pensamiento lateral ¿sí? para ello para formar o para dejar 6 en la figura no necesariamente tiene que ser un número ojo también puede ser números romanos pero en este caso no porque ningún palito está inclinado y no podemos mover solo nos dice retirar retirar nada más profe entonces ¿qué hago? lo que vamos a hacer es mira también piensa de esta manera piensa de esta manera ¿qué pasaría si yo escribo esto? dime ¿dice 6 o no dice 6? ¿he dejado 6 en la figura o no he dejado 6 en la figura? a profe sí si dice 6 pero mira para que ocurra eso voy a quitar un palito dos palitos tres palitos cuatro palitos cinco palitos y seis palitos dime ¿he dejado 6 en la figura? ¿sí o no? así es profe por lo tanto ¿ya está? he dejado 6 en la figura pero profe entonces 6 es mi respuesta mira un palito dos palitos tres palitos cuatro palitos cinco palitos y seis palitos he retirado 6 palitos por lo tanto profe ¿6 es mi respuesta? no pero profe usted me está diciendo que acá dice 6 está bien allí dice 6 allí he dejado 6 palitos he dejado 6 en la figura está bien pero no es la mínima cantidad ¿por qué? porque la mínima cantidad sería si yo lo escribo en minúscula mira si yo lo escribo en minúscula ojo acá está en mayúscula si yo lo escribo en minúscula sería de esta manera 6 ¿cierto? profe la S está igual sí está igual la S está igual la I está igual pero la E cambia si te das cuenta acá la E tiene dos espacios abiertos un espacio abierto y otro espacio abierto sin embargo en esta E tan solo tiene un espacio abierto el otro está cerrado es como un 9 pero al revés es decir así acá dice 6 pero en minúscula pero dime ¿he dejado 6 en la figura o no he dejado 6 en la figura? sí profe sí he dejado 6 en la figura por lo tanto acá ¿cuántos palitos he tenido que retirar? ah profe usted retiró este palito 1 2 3 4 y 5 ya está por lo tanto los movimientos como mínimo no los palitos que debemos retirar como mínimo para dejar 6 en la figura sería 5 bueno ya sabes la B de qué es ¿no? de lo que ella no te da así que tu respuesta es 5 en este problemita ahora para seguir con estos problemas la número 8 nos dice con 16 palitos de fósforo formar 9 profe ¿cómo es eso? con 16 palitos de fósforo formar 9 es similar al problema que vamos a ver por acá es similar a este problema al número 3 y al número 2 son similares a estos problemitas ¿sí? es similar es decir tenemos que formar como nosotros querramos el número 9 pero con 16 palitos o bueno no me dice el número 9 me dice la forma 9 formar 9 simplemente me dice 9 nada más si tú gustas puedes formar el número 9 o escribir la palabra 9 o hacer el número 9 en romanos o hacer una operación que te salga 9 lo que tú gustes entonces como acá no hay es una pregunta abierta una pregunta para completar así que lo que vamos a hacer es lo siguiente mira vamos a formar en este caso el número no el número sino la palabra 9 mira por acá 1 2 3 4 5 6 7 que sigue que sigue que sigue que sigue 9 10 11 12 13 que más 14 15 y por último 16 dime con 16 palitos formamos 9 si o no así es profe con 16 palitos formamos 9 y como tú puedes observar en esta parte del video acá está el número 9 o no no el número 9 sino la palabra 9 pero con tal que formamos 9 ya está ahora pasamos con el otro problemita ¿cuántos palitos hay que mover como mínimo para que la operación sea correcta? profe esta operación ¿por qué me dice que la tengo que convertir a correcta? porque en este caso sabemos que no es correcto porque 6 más 8 no es 10 6 más 8 es 14 profe voy a hacer desarrollar porque yo voy a avanzar normal ¿sí? ya está ojo y acá los problemas están entreverados no hay nivel fácil ni orden ni nivel difícil ni intermedio todo es entreverado ya continuamos por ejemplo ¿qué pasaría si este palito ese palito lo muevo por acá arribita? mira si yo lo muevo es decir voy a borrar este palito ya está y ahora eso lo voy a colocar acá arriba ojo mira 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 9 más 8 profe 9 más 8 9 más 8 es 17 ¿cómo hago entonces? ¿cómo hago este problema? ¿qué más puedo hacer? mira 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 por acá este palito que está por acá moverlo y llevarlo por acá ¿y qué nos resultaría? mira voy a borrar este palito y me quedaría 9 más 9 pero ojo 9 más 9 es 18 así que ese palito que hemos borrado lo vamos a colocar por acá y dime ¿le vamos a ver X y 8? claro es que sí 9 es 18 por lo tanto nuestro nuestra respuesta sería dos movimientos así que sería la alternativa B ya sabes la B de B continuamos con la número 10 que nos dice ¿cuántos palitos debes mover como mínimo para obtener un cuadrado? ojo recuerda que tú no puedes decir ah pero se puede dejar un boquito y el caliente como que forma un cuadrado no, eso no eso ya es clásico no, no, no ¿cuántos palitos debes mover como mínimo para obtener un cuadrado? estoy seguro que en tu mente está apareciendo esto un cuadrado es decir 1 2 3 4 ¿estos seguros que estás pensando eso? para aquellos que están iniciando en este curso un cuadrado es así está bien eso es un cuadrado pero recuerda que no tienes que fijar o no tienes que pensar como una persona normal lo hace tienes que ir más allá tienes que pensar de una manera distinta ver el problema del otro ángulo ¿sí? ¿por qué? porque esto es un cuadrado claro que sí pero no es el único ¿por qué? porque por ejemplo yo te coloco el número 25 dime ¿es un cuadrado? sí sí es un cuadrado ¿por qué? ¿por qué es un cuadrado? porque es 5 al cuadrado por lo tanto 25 es un cuadrado perfecto ¿qué otro número? profe el número 16 también es un cuadrado ¿por qué? ¿por qué el número 16 es un cuadrado? porque es 4 al cuadrado otro ejemplo de un número cuadrático o de un cuadrado perfecto es el número 4 ¿sí? el número 4 ¿por qué? porque 4 es igual a qué? a 2 al cuadrado recuerda ¿sí? y eso es lo que vamos a hacer ahora borramos este palito y ese palito lo vamos a colocar acá y dime ¿me formó el número 4? claro que sí formó el número 4 y por lo tanto ya hay un cuadrado así que tan solo como un movimiento porque si tú hacías de la siguiente manera te iban a salir dos movimientos el de acá quizá moverlo para acá y el de acá quizá moverlo para acá y así formaba un cuadrado y te salía con dos movimientos pero ahora sabes que tan solo como uno puede salir ¿sí? a ver ahora pasamos con el número 11 que es un problema bien sencillo reconozca sencillo que es para los alumnos que recién están en primaria ¿cierto? entonces ¿cuántos palitos hay que mover como mínimo para que la figura pase de la posición 1 a la posición 2? y si te das cuenta es un reflejo prácticamente ¿no? ahora profe ¿cómo hago eso? mira la respuesta es 1 al toque y seguro ya te has dado cuenta ¿por qué profe? ¿por qué salió 1? porque simplemente el palito que está acá lo voy a mover para acá este palito lo voy a mover para acá mira voy a borrar este palito mira yo voy a borrar este palito y mira lo voy a hacer ese palito que acabo de borrar lo voy a colocar para este lado dime ¿es lo mismo o no es lo mismo? así ¿cuántos movimientos? un movimiento un movimiento ¿ok? la número 12 en la siguiente operación ¿cuántos palitos se debe mover como mínimo para obtener 132? profe ahí me dice 1 más 8 es igual a 9 y esta está bien está bien claro que sabemos que está bien pero me dice que le damos que obtener 132 no sé si recuerdas que en un ejemplo anterior hicimos uno similar que teníamos que obtener 130 ahora la tienes similar o es parecido profe ¿cómo hago este problemita? normalmente cuando te dan así como un signo igual este igual se va a transformar una resta así que lo podemos hacer de la siguiente manera quizá este ponerlo por acá mira, mira, mira por acá mira, por acá mira lo guardo allí es igual lo voy a colocar acá ahí de acá y me voy a formar ¿qué número por acá? el número 8 el número 8 míralo míralo ahí está eso es el número 8 profe, pero ¿qué número menos 8 me da 132? ¿qué número menos 8 me da 132? muy bien 140 pero para que sea 140 ¿qué tenemos que hacer? a profe podemos mover este numerito quizás voy a por acá lo borro y que ya lo coloco por acá así puede ser o puede ser así ¿y qué nos formaría profe? ¿nos formaría qué número? el número 4 14 140 menos 8 ¿y cuánto es 148 menos 8? 32 ¿sí? nuevamente mira por acá mira 140 en este caso el 4 es así menos 8 y eso no me sale 132 ¿sí? esto sería respuesta ¿con cuántos movimientos hicimos? profe hicimos con tan solos dos movimientos esta respuesta es la B vamos con el número 13 que nos dice el siguiente ¿cuántos palitos se debe cambiar de posición como mínimo de la siguiente figura para obtener cuatro triángulos equiláteros congruentes quiere decir del mismo tamaño y con los lados iguales es decir no un lado mayor y un lado más pequeño no todos los lados iguales los tres lados del triángulo iguales y todos los triángulos del mismo tamaño profe ¿cómo hacemos eso? no lo puedo hacer acá lo que se va a hacer en este caso es trabajar pero con la imaginación es decir hacer no unas figuras en 2D como estábamos haciendo sino imaginarte la figura pero en 3D o en 3 dimensiones mira lo que vamos a hacer a continuación es el siguiente profe no entiendo ¿qué vamos a hacer? mira el primer palito el primer palito por ejemplo lo borro así es decir cada palito lo voy a colocar hacia el centro ¿qué? creo que no lo entiendo mirar imagínate que lo que ahorita voy a formar tú lo estás mirando desde arriba es decir una vista en planta o una vista en horizontal es decir yo te coloco acá el sólido y tú lo estás mirando de frente no fuera de esto supongamos que este es el sólido no lo estás mirando así lo estás mirando así ¿sí? entonces ¿cómo hacemos? vamos a hacerlo así mira vamos a colocar por ejemplo acá uno ese o este que he borrado es ese profe ¿por qué está más pequeño? porque tú lo estás mirando desde arriba recuerda lo estás mirando desde arriba bueno acá se lo borras por acá pero los demás pequeños son pequeños el que tú lo estás mirando desde arriba recuerda ahorita te voy a explicar cómo sería si lo miras de costado ¿sí? si lo colocamos por ejemplo acá no debería formar un tercero ¿sí? porque ¿qué es eso? es una figura que tiene cuatro caras ¿sí? y las cuatro caras son triángulos si tú lo quieres ver desde el costado más o menos sería de esta manera a ver desde uno desde dos subes subes así ¿sí? en otras palabras sería como una pirámide de base triangular es decir la base de la pirámide va a ser un triángulo y de acá tú subes subes y subes ¿sí? eso sería lo que estamos formando ahorita un tetraero y ahí nos daría uno dos la parte de la base tres y la parte de la base cuatro cuatro caras la pregunta es ¿cuántos palitos hemos tenido como buen para que ocurra eso? tres palitos así que tu respuesta es la D el número catorce nos dice ¿cuántos palitos hay que retirar como mínimo para que no quede ningún triángulo? es decir por ejemplo al toque quitamos este palito uno quitamos este palito dos quitamos este palito tres dime ¿ha quedado algún triángulo? no profe son rombos son cuadriláteros no ha quedado ningún triángulo y un hexágono que tampoco es un triángulo ¿no? por lo tanto ¿cuántos palitos hemos quitado? tres palitos hemos quitado vamos con el número quince dice se sabe que la siguiente operación es incorrecta ¿cuántos palitos como mínimo deben cambiar de posición para que la operación sea correcta? profe ¿y cómo hacemos eso? ¿cuántos palitos deben cambiar de posición para que la operación sea correcta? y la respuesta es solo con uno sale solo con uno sale profe ¿y cómo hacemos para que salga solo con un movimiento? mira sencillo lo que vamos a hacer es lo siguiente este hoyo lo pasamos para acá mira por allí lo pasamos por ese lado y me quedaría seis menos lo paso para allá borro este palito borro ese palito y lo coloco para acá que me quedaría seis menos seis y dime ¿cuánto es seis menos seis? a profe seis menos seis es cero ¿no? six menos six es igual a cero la pregunta de dieciséis nos dice en la figura hay veinte cerillos del mismo tamaño ¿cuántos de ellos como mínimo deben ser cambiados de posición para obtener una igualdad correcta? porque recordemos que nueve más dos no es cinco eso es incorrecto y esta pregunta vino en el último simulacro de la San Marcos tomado el mes de febrero ahora acá está ¿cómo desarrollamos ese problemita? mira algunos estaban diciendo así lo siguiente mira lo que estaban diciendo algunos alumnos era lo siguiente profe tres más dos igual a cinco es decir ellos querían borrar esto y ellos decían profe yo voy a borrar ese problemita o ese palito y lo que voy a hacer es colocarlo acá así tres más dos es igual a cinco a la uno profe cinco a la uno es cinco y tres más dos es cinco así que está correcto pero tenga en cuenta algo acá los palitos están formados de dos de dos es decir la cantidad de bloques que conforma a un número es de dos arriba y abajo arriba y abajo en cambio este uno solo tiene un bloque nada más para que sea un uno correcto debería tener un bloque y luego otro bloque eso sería un uno correcto por lo tanto no puede ser correcta esa operación a ver lo tomamos acá eso estaba colocado por acá profe entonces como sería una manera correcta de poder desarrollar este problemita ah profe es así es sencillo mira podemos cambiar quizá este palito y lo colocamos para este lado profe cinco más seis no es cinco pero todavía falta un movimiento mire por acá ese palito lo colocaría por acá y que me da que cinco más cero es igual a cinco recuerda que esta es una de tantas soluciones que hay de este problemito el número diecisiete nos dice este templo griego está hecho con once palitos de fósforo la pregunta es cuántos palitos se deben cambiar de lugar para que se obtengan once cuadrados y cuántos para obtener quince cuadrados empezamos para obtener once cuadrados mira el de acá va a ser para los once cuadraditos si once cuadrados a ver ahí está y el de acá va a ser para los quince cuadrados ya está la pregunta es cómo harías qué moverías cuáles son los palitos que vas a mover profe no sé no tengo idea cómo hago este problema mira lo que vamos a hacer es de la siguiente manera este palito para obtener los once cuadrados vamos a borrar este palito lo vamos a colocar por acá mira ahí va ahí va uno este palito lo vamos a borrar y le vamos a colocar por acá dos movimientos hicimos dos movimientos para obtener once cuadrados profe ¿por qué once? yo no veo once yo solo veo ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y con esto once hay once cuadrados así que así vamos cumplir y acá recuerda que se pudo con tan solo dos movimientos ahora para obtener quince cuadrados ¿cómo hacemos? pues este palito lo que vamos a hacer es moverlo un poquito a su izquierda así le movemos a su izquierda ahí está este palito lo movemos a su derecha a su derecha de este palito es decir más o menos sería por acá más o menos por allí ¿sí? cosa que nos debe quedar tres regiones iguales tres espacios iguales ¿sí? luego este palito lo moveríamos por acá así ¿sí? luego este palito lo moveríamos por acá así ¿y qué nos quedaría? nos quedaría un cuadrado de tres por tres ¿sí? y en este caso dime en todo este espacio en todo este cuadradito ¿cuántos cuadrados hay en total? profe, hay nueve no, no hay nueve hay más diez, once, doce, trece catorce ¿sí? hay catorce cuadrados recuerda que más adelante vamos a hacer un tema de control de figuras si gustas ver ese tema anda al enlace que te estoy dejando acá arribita en el video ¿sí? que hay catorce cuadraditos más uno que queda el de acá sería quince cuadrados y si se pudo ¿pero cuántos movimientos hemos tenido que hacer? nuevamente el de acá uno dos tres y cuatro cuatro movimientos hemos tenido que hacer por lo tanto tu respuesta sería dos y cuatro palitos hemos movido ¿sí? eso fue todo por este video amigos recuerda que si tú gustas mandar más preguntas de este tema o de cualquier otro tema normal hazlo sin miedo envíale un mensaje como a la página envía un mensaje a la página de Facebook ¿sí? acá está el enlace en la descripción de este video está como JuanMenecesRM envía un mensaje deja tu mensaje y simplemente te voy a responder con la solución ¿ya? y en un video próximo voy a subir esa pregunta como un pequeño bonus a los temas que estamos haciendo recuerda que vamos a subir los temas en orden ¿sí? por eso que si tú tienes un problemita de un tema que quizás se lleva más adelante normal envíamelo por Facebook y ahí te ayudo nos vemos soy JuanMeneces chao gracias por quedarte hasta esta parte del video y recuerda que puedes entrar a la descripción de este video entregar a ese enlace y ahí encontrarás estos y más ejercicios gratis totalmente gratis ¿sí? recuerda que si quieres ver más teoría o más videos sobre este tema puedes entrar acá darle click a este video o si quieres ver temas similares dale click a este video si quieres ver problemas simplemente sueltos dale click a este video y para suscribirte en la abuelita que está acá al costadito ¿sí? nos vemos soy JuanMeneces y hasta un nuevo video chao